¡Vamos, Tazisco! ¡Venga fuerte el aplauso para estos señores! Para los tazistecos ausentes, hoy presentes, acá en esta noche llevándoles a ustedes este gran, pero gran concierto. ¡Más fuerte el aplauso, Tazisco! ¡Merecido lo tienen, eh! ¡Que se escuche! Bien, buenas noches. Antes de todo quiero dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar hoy acá reunidos y haber cumplido un año más de ayuda para nuestra gente. También quiero dar mis agradecimientos a los compañeros del grupo que no están aquí, que por diferentes razones no hicieron viaje con nosotros, pero nosotros estamos conscientes de que ellos están pendientes de que sus aportes fueron de beneficio para nuestros hermanos tazistecos. Bueno, buenas noches muchachos de Canal Multivision. Como lo dije en el escenario, en nombre de los tazistecos ausentes, quiero hacer una convocatoria a todos los tazistecos que estamos, que recibimos en la Unión Americana, para que vía las redes sociales se unan a nosotros y de esa forma nos puedan apoyar para de esa manera ayudar más a nuestro pueblo, a los más necesitados y de paso traer espectáculos como este o quizás mejores. La verdad, los quiero invitar a que se unan a nosotros. Yo sé que somos bastantes y que juntos podemos hacer de Tazisco un ejemplo para toda Guatemala, no para todo el departamento, para toda Guatemala. Así es que por favor, únanse a nosotros, a nuestras redes sociales y que son bienvenidos. Gracias Multivision y estamos a la orden como siempre. Gracias. Nuevamente estamos otro año más compartiendo con nuestro querido pueblo, trayéndoles un poquito de alegría y nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio de nuestros compañeros también que están en los Estados Unidos y que el día de hoy no pudieron venir acá, pero nosotros sabemos de que ellos siempre van a estar pendientes de todos sus aportes que dan para beneficio de nuestro pueblo. Como Tazistecos, esto es un regalo para nuestro pueblo, que como vuelvo y repito, es el sacrificio de cada uno de nosotros. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y que bendiga a mi pueblo de Tazisco. A Canal 3, Multivisión, privilegio, que Dios bendiga a Tazistecos ausentes y a ustedes por hacer esta cobertura. Que Dios bendiga al pueblo de Tazisco, a los Tazistecos ausentes. Gracias, gracias a Canal 3, Multivisión, que Dios los bendiga. Muy amables. Somos los Tazistecos, que el día salimos de mi país, para luchar con nuestra gente, a nuestro pueblo poder servir. Somos Tazistecos, los Tazistecos con corazón, Tazistecos ausentes, aquí presentes, con mucho amor. Tazistecos ausentes, aquí presentes, con gran pasión, por ayudar al pueblo donde nacimos, con mucho amor. Olvidamos nuestras raíces, nuestros hermanos de corazón, nos visitamos aquí presentes, para alegrarles el corazón. Somos los Tazistecos, los Tazistecos con corazón, Tazistecos ausentes, aquí presentes, con gran pasión, para ayudar al pueblo donde nacimos, con mucho amor. Tazistecos, los Tazistecos, con gran pasión, Tazistecos, con gran pasión, Gracias, muy buena noche para todos. Que Dios los bendiga.